Y pasando a otros temas, el presidente municipal de la Unión, Guerrero, Cresencio Reyes Torres, dijo que en coordinación con el sector salud, se reforzaron las medidas preventivas para evitar contagios comunitarios por COVID-19 entre la población. El alcalde dijo que en la comunidad de El Rincón se registró el caso de una persona cercana a los 80 años de edad, lo que dio positivo a coronavirus y que posteriormente falleció. El alcalde dijo que en esta ocasión no hubo antecedentes de viaje debido a que el ciudadano no salió del municipio, por lo que se trató de un contagio comunitario. Ante ello, advirtió que el virus ya llegó a la Unión y eso es preocupante. Por esta razón, el centro de salud de El Rincón fue sanitizado y se trabaja en contener el virus. Reconoció que hay un gran número de la población que es muy irresponsable y pese a las dudas, pone en marcha las medidas de prevención como la sana distancia, el quedarse en casa, el utilizar cubrebocas y gel antibacterial. Sin embargo, hay quienes no acatan las recomendaciones, poniéndose en riesgo ellos y, por supuesto, que a sus familias. La mayoría de los más de 20 casos positivos a COVID en la Unión son personas que trabajan en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, lugar en el que hay un brote importante de coronavirus, en específico trabajadores de la empresa ArcelorMittal que ya han resultado contagiados.